Estas son las imágenes que le han dado la vuelta al mundo, donde algunos han señalado que exhibir al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández de esta manera atenta contra la violación a los derechos humanos. Para el caso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cataloga la acción como indigna. ¿Pero cómo lo van a encadenar? O sea, eso es prepotencia, violación de derechos humanos, eso es indigno. Y ante este escenario, el día de hoy en horas de la mañana, la ex primera dama, Ana García de Hernández, se presentó ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos a interponer una denuncia ante el Estado, aduciendo que se le violentaron los derechos a su esposo. He presentado una denuncia por la forma en que mi esposo se le ha tratado, cómo fue detenido, la violación a sus derechos, la forma humillante y denigrante, contraria a todos los tratados suscritos en materia de derechos humanos por nuestro país. García añadió que el exfuncionario fue exhibido como un trofeo, al tiempo que declaró que esta acción fue una decisión de venganza. Porque la verdad va a salir a luz. Juan Orlando está siendo objeto de una venganza de los mismos narcotraficantes que fueron extraditados. Por eso, ese día, nuestro temor, nuestro dolor al ver cómo éramos objeto de ese tipo de situaciones. Para la defensora de los derechos humanos, Delma Ordóñez, la detención de Hernández fue más que una exhibición, pero se le debe juzgar como todo hondureño privado de libertad. Yo creo que él debe ser juzgado y tratado de igual forma como están siendo tratados todos los privados de libertad en el país. Mientras que el analista político Jorge Illescas señala que el proceso que está realizando Doña Ana de Hernández es más que una pérdida de tiempo y explica las razones. Doña Ana debería quedarse callada con su dolor, pero también ella está implicada en actos de corrupción, por ejemplo, con el tema de los pandoras. El CNA la ha señalado a ella y a su madre con más de 3 mil millones de lempiras, dineros que tenían que servir para los pobres, para medicinas, para educación, para infraestructura. Y eso es violación a los derechos humanos, una terrible violación a los derechos humanos. Y ahora porque, indudablemente, la gente quería ver a Juan Orlando enchachado. En este caso, igual es importante conocer la opinión de los ciudadanos. Carlo Galo expresa que podría ser normal este protocolo que se ha realizado con el expandatario, pues es un ciudadano igual que todos. Claro, él es hondureño normal, como cualquier ciudadano. Tiene que ser juzgado como común y corriente cualquier ciudadano. Juan Orlando Hernández fue puesto a la orden de la justicia el 15 de febrero y al día siguiente compareció ante un juez natural designado por la Corte Suprema de Justicia, en la que se le notificó sobre la petición del arresto preventivo. Además, se le leyeron sus derechos y se le fijó la segunda audiencia donde se hará la presentación de pruebas para el 16 de marzo. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Brian Casanova, les informó Janet Lagos.